Oración al Divino Niño Jesús Divino Niño Jesús, dueño de mi corazón y mi vida, mi tierno y adorado Niño, llego hasta Ti lleno de esperanza, llego hasta Ti suplicando Tu misericordia. Quiero pedirte los abundantes bienes que derramas sobre Tus fieles devotos, los que Tus bracitos abiertos reparten con amor y generosidad. Oh Niño amado, bendito Salvador, quédate siempre conmigo para separarme del mal y hacerme semejante a Ti, haciendo que crezca en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Oh Dulce y Pequeño Niño Jesús, yo te amaré siempre con toda mi alma. Divino Niño Jesús, bendícenos. Divino Niño Jesús, escúchanos. Divino Niño Jesús, ayúdanos. Dios, niño amable de mi vida, consuelo del cristiano, la gracia que necesito tanto y que me causa desesperación y agobio, que hace que sienta intranquilidad en mi vida, pongo en Tus benditas manos mencionar su petición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hagas al Señor Tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Tú, que sabes mis pesares, pues todo te lo confío, concede la paz a los angustiados y dale alivio al corazón mío. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aunque Tu amor no merezco, no recurriré a Ti en vano, pues eres Hijo de Dios y auxilio de los cristianos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate un niño santo amado, que jamás se oyó decir, que alguno haya implorado ante Ti sin Tu auxilio recibir. Por ello, con sencillez y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, sabiendo los milagros que obras y los rápidos que concedes remedio, con ilusión este favor yo te pido, mencionar nuevamente su petición. Así sea. Crea en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Crea en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen, padeció bajo el poder de Ponce y Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó ante los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí, unir hogar a vivos y los muertos. Crea en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comisión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdoa nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.